Homero, ¿ya está el café? Qué bueno porque ya tengo hambre En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankestén y Blacamán Comieron quesadillas de vampiro con tipián ¡Qué malca son! ¡Qué malca son! ¡Qué malca son! ¡Qué malca son! ¡Qué baile! Bailaba la llorona en los brazos de Guamán Y Drácula volaba al compás del chachachá Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo algeaba sin cesar ¡Qué malca son! 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 ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Sí son! ¡Qué monstruos son! Después el gato loco, la luna contempló Ladrando el pobrecito, lumeando se quedó Con rebanadas de aire, murió de indigestión Aquel pobre gatito, murió, murió, murió ¡Qué monstruo! ¡Sí! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo son! Baileba la llorona en los brazos de Aquaman Y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha Con noticia se peinaba con cajeta y aguarrasa Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¡Qué monstruo son! 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 ¡Homero, ya está el café!